Amigos de YouTube, bienvenidos a su programa de cocina favorito, Pendejo Chef Pendejo Chef Bienvenidos a la parte 2 de Pendejo Chef ¿Qué es Pendejo Chef? Por si no me viste la parte 1 Pendejo Chef es un programa de cocina donde los participantes compiten por quien hace mejor plato de comida Creo que es momento de conocer a los participantes de este video, ¿verdad? Participantes, arriba Ok, chicos, como ven, son 5 participantes, pero son 4 grupos Luquitas, Paikongarlitos Hola, somos... Y el día de hoy venimos con altas expectativas Somos el único equipo, pero está raro eso, yo creo que es porque piensan que no sabemos cocinar, pero nos vamos a sorprender Hola, yo soy el Facha, me pueden decir el Fache Ya tú sabes, yo siento que va a estar remida la cocinada, pero me gusta, me gusta cocinar, creo que va a ganar, no sé qué va a pasar, a ver qué pasa Bueno, pues soy Guarura, soy el ganador del anterior concurso de Pendejo Chef y pues vengo a romperla, tengo todas las expectativas Estoy súper contento de que podemos hacer nuevo este reto y ahorita va a haber más competencia Ya llegó I, ya llegó Parse, así que va a estar rindido Bueno, amigos, me presento, mi nombre es Ian Lucas, soy chef internacional, tengo descendencia francesa, pero también argentina, así que ando muy bien con la carne Me veo muy bien, el que ganó el campeonato anterior, está muy flojito Participantes, vayan todos a sus lugares, es momento de arrancar con la cocina extrema La primera comida que van a tener que cocinar es un omelette con carne El omelette lo pueden cocinar como ustedes quieran, tienen los ingredientes y tienen la carne Uy, omelettes Bueno, yo creo que tenemos ventaja porque mi mami me enseñó a hacer omelettes Sí, aparte a mí me encantan los huevos En fin, como les decía, la carne tiene que estar bien sazonada porque déjenme decirles que el juez, que no soy yo, es otro, es que es muy parecido a mí Es muy específico, ok Es un poco mamoncito, ahora lo van a conocer Así que participantes, tienen todo a su disposición Yo me voy y ahora va a venir el juez ¡No! ¡Sí! Y el tiempo empieza ahora No, no, no! Hola participantes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo soy el juez de Pendejo Chef 2 Muchos dicen que soy Fede y Vigivani Es nada que ver, ese es un pendejazo, no le hagan caso Y nada, ando con muchas ganas de probar comida Comida de pendejos Y quiero decir que estoy muy emocionado porque esta semana voy a rentar Otro payaso en la Deep Web, así que estén muy atentos Un gusto de conocer a una persona ¿Francés Jan? ¿Puede ser? El nuevo candidato de la competencia vine a bajar al falso campeón ¿Me das algún consejo de belleza? Siga cocinando por favor A cocinar El omelette quiero que esté Al punto justo Ni muy duro, ni muy aguado ¿Quién puso este cartel acá De pendejo chef, todo arrugado? Iván, Iván Bueno, voy a sacarme estos lentes porque no veo un carajo Y me estoy mareando Chef, ¿puedes hacer la que hace la publicidad? La que sale en la tele que hace Por supuesto No, muy buena Sigan cocinando, Febi y Giovanni, vuelven por favor Y estamos de vuelta chicos ¿Cómo están? ¿Cómo les cayó el juez? Un poco mamón Hice la de la tele Bien, ya la aprendí Uy Parce, ¿cómo es que te...? No me llames Parce, lo de el Pacho ¿Cómo, cómo? Pacho, Pacho Mira, verdad Pacho, muy bien No, no Perdón, yo me llamo Pacher Ah, ok Nunca has tenido como... Perdido ¿Está todo bien en casa? Sí Eso me deja tranquilo Amigos, creo que no lo dije y fallé como conductor El ganador de esta competencia se va a ganar 10.000 pesos ¡Bien! Dije 10.000 pesos Así que positen bien que quiero comer rico Digo, que el juez quiere comer rico Bumscar, Iván ¿Quién piensa que va a ganar este video rápido? Ah, está bien fácil Eh, yo digo que... A ver, ¿lo decimos a las tres? Ajá, una, dos, tres Jan Lucas Le voy a decir a Jan lo que ustedes dijeron ¡Shh! ¡Ven, hombre! ¡Jan, Jan, Jan, Jan! ¡Vale, bata! Bum y Iván dijeron que vos ibas a ganar Muchas gracias Decile a la hinchada que los quiero ¡Francés! ¿Tú también? ¿Tú también? No, yo no No, güey, no lo muevas No, Carlitos, es que no me puedes mover los huevos ¡Que me encantan tus huevos, cabrón! ¿Qué juez de mierda? La tele llama Fachero, eh Sí, no mames ¿Ay, yo me llamó? ¿Quién es este plato de mierda? Yo, yo, yo Perdón, perdón Nunca hay que jugar un libro por su portada Puede ser que el sabor sea buena ¿Este bajó? ¡No! Ya valió Madre mía ¿Ya pa' qué? Voy a perder mi humildad Yo no voy a probar un omelette Que tocó la cocina Y se me cayó el huevo en el sartén, el asador Y no podía creer, en serio Yo ya tenía el platillo perfecto, literalmente Y lo quería voltear, no pude Simplemente lo aventé hacia adelante No lo aventé hacia arriba y... XD Pues mi platillo valió madre Últimos 10 minutos Para terminar el plato Los espero en mi mesa Fui a la cocina con la esperanza de ver algo bueno, algo lindo Todo un desastre Aún no se le caen los huevos en la cocina Todo mamando, horrible Pero siento que había buen olor de todas formas Se veía mal, pero olía muy bien Así que vamos a probar esa mierda Gente que nos mira al otro lado de la pantalla Por favor, quédense hasta el final del video Porque la final va a estar muy épica Como van atrás mío, van a dar dos platillos sorpresas De esta primera ronda, estos cinco pendejos Solamente van a pasar dos ¿Y qué serán los platillos sorpresas? Lo van a ver después No adelanten el video Porque si no, no me pagan Mis jefes O sea, el juez Amigos, es momento de que el chef pruebe los platillos Vamos para allá Chefs, felicidades por sus platillos Se ven apetitosos Otros se ven como la mierda Ok, vamos con el primer plato de la noche Vamos a probar el plato de parce Que rápido lo dejó probar Era un abelete Parce, primero que nada Cuéntame, ¿qué nombre le pusiste al teclado? Pacho Fachelito Pacho Fachelito Un nombre muy original Parce, veo que usaste cebolla Déjame decirte que odio la cebolla Algo que tendría que saber De hace mucho tiempo Pero bueno, me vale pito Esta hoja de decoración no me sirve de nada, sinceramente Vamos a probar Le pusiste queso, tocino, me gusta, cortado Punto a favor Y es momento de probar esta mierda Qué miedo Parce, tengo que decirte Que me gustó Gracias No, 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 no lo puedo creer Gracias Pero parce, déjame decirte Que yo pedí ¡Un omelette! Verga, qué chingada Y estos son huevos revueltos ¡Fuera! Carlitos, lo quitas Dale, Zoe, dale ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien? Muy confiazudos los que... Yo papá... Estaba viendo que no era tóxico Para que no te murieras Sí, sí, imagínate Que te ponemos veneno en la comida, caramba Yo sabía Se pico por barbaya Es un omelette, normal Con queso gratinado Ey, ey, pero es especial Exacto Porque lo hizo el equipo Carlucas Es de la casa Ok, me gusta la presentación Es una media luna ¿Y la carne está acá? No, no tiene carne La carne es el tocino Exacto El tocino Chefs, ¿qué opinan, Luco? Espera, espera, espera Es que no... ¡Déjame hablar! ¿Qué opinan de que no pusieron carne de res? Yo opino, chef Que hay que seguir las indicaciones Antes de probarlo ¿Cómo se llama este platillo? Quiero que sean originales El pajín El pajín Nos pusieron dos f***es profesionales ¿Qué suena? ¡Aaah! ¡Eso es una desputa! Un punto extra Porque sonó muy chido eso Saco el punto Porque no sonó Vamos a probar este platillo Se ve apetitoso Se ve apetitoso Dije No sabe apetitoso Ey, pero... No, no, es que es eso No voy a juzgar ¿Cómo se la come? Mira el queso El queso El queso, qué calidad Qué espectáculo Esto es una experiencia No solo es comida Chicos, yo tomé mi decisión Y tengo que decirles que... Me encantó Me gustó Está caliente ¿Cómo yo? Cheguen El queso está en su punto perfecto El tocino tostadito perfecto Perfecto chicos Muchas gracias ¿Les gustó? Me gustó mucho Sí Y ustedes televidentes Vamos a un corte comercial Y ahora regresamos El sabor del mar Está en Pescados y Mariscos Luquitas Ven a nuestra sucursal Dile pendejo al mesero Y llévate un taco de camarón Luquitas Con extra picante Completamente gratis Pescados y Mariscos Luquitas Patrocinador oficial De Pendejo Chef Jan, mírame Vamos contigo Bonjour Chef Primero que nada Le quiero decir Que soy un gran admirador tuyo No usé ningún ingrediente Que no le gusta Y usé limón Le puse queso a la carne Usé pancito Para usted le gusta el pancito Y quiero decir Que Finuigo cumplió Las reglas a seguir De hacer carne y omelette Porque ninguno de los allá Los cumplió A uno le falta la cama El otro no es omelette ¿Se llaman un c***o mijo? Nada más Bueno ¿Nombre del platillo? Doctor Luis Miguel Hola Hola ¿Cuánto calentan son? Ramón Ramón Voy a agarrar un pedazo de carne Voy a agarrar un pedazo de huevo con tocino Y esto va adentro Está crudo Está crudo Está crudo Ven Sentí que hubo un ligio adentro Es que le dio mucho cariño Hay que abrirlo Y ver si esto tiene huevo crudo adentro ¿Están listos televidentes para hacerlo la verdad? No ¿Dónde lo ves? ¿Dónde ves crudo? Toma Sacala Tengo que decir Que al principio pensé que estaba crudo Pero eso es líquido que queda, amigo Muy mal ¿Líquido de qué? ¿Eso no puede tener? Tengo que darle una segunda probada Me está poniendo nervioso Me está poniendo nervioso Me está poniendo nervioso Me está poniendo nervioso Carne Me está sano Buenos fondimentos Pedacito de pancita ahí para sumar Para que no se sienta lo crudo Para que estés todo seco ahora Yo lo hubiese hecho un poco más cocidos Pero el sabor está bueno Se aceptan críticas ¿Cumpliste con lo que tenías que hacer? Tocino, carne, huevo Sí, pero estaba crudo A la que no le creció el p*** Todavía no hablen, ¿eh? Último chef Adelante, por favor Calienteo ¿Qué hizo? Mi plantillo Acá tiene un omelette Llamado la segunda oportunidad Y tiene un elemento de sorpresa Llamado costra de queso a la califa Me parece extraño ese líquido Es queso cuajado de mi lalpa Y puede ser lo que le va a gustar No, ese queso me parece sospechoso Tengo que decirte una cosa Cuando yo dije carne a carne Y no me gustó Porque yo estuve presente Cuando se cayó en la cocina ¡Una p*** abeja! Pero yo nunca me rindo, chef Y tengo que decirte algo más A mí no me gusta el morrón verde ¡No! Suelen infiar Tenía una lista de cosas que le gustaban ¿Por qué no la vi? Tiene que buscar en internet Puligustos Ah, perdónenme No pasa nada Vamos a probarlo Eso lo cocinaría a Fede Y Fede no sabe cocinar Déjenme comer, maldición Te tengo que decir la verdad Las arcadas no son por el huevo Ni por el tocino Las arcadas son por el morrón El resto estuvo bueno Faltó la carne Me quedé una ganada de carne Farmita Me hubiera dicho Chefs Han hecho un gran trabajo Pero lastimosamente solamente dos Van a pasar a la gran final Somos dos Chefs Los dos finalistas De pendejo chef Dos Son Lucas Carlitos Y ya hay Lucas Felicidades chicos Han pasado la gran final Muy buena Eso está comprado Es momento de la gran final ¿Están listos? Porque yo no Tranquilo El facho 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 Se enojó Facho Mirá Perdí Pero no pasa nada Saco No rea de jueves Lo probó Y dijo que estaba mal Lo que no le gustaba La cebolla Y yo como que Bueno y ahora que hago Me volvió a gritar Me dijo Está mal Que rico Y ahí Ya no me gustó nada Vamos Vale Si La final Con los sobrinos Así que El premio va a quedar en familia Estoy contento Pues perdí Sinceramente Estoy bastante enojado conmigo Pensaba que iba a poder ganar Este concurso también Porque pues ya había ganado En la anterior Pero pues yo creo que Esta vez no me pude Poner las pilas Sinceramente Pero estoy reconfortado De que por lo menos Le gane a Parce Así que Bueno Chupa las bolas Bye Vamos Ganamos Nuestro omelete estaba épico Huevos para todos Tengo miedo Tengo miedo Por la siguiente ronda Porque se ve que va a estar Intensa además Porque nos toca contra Ian Pero Ese fue es mi hijo Ese fue es mi hijo Vamos a ganar Felicidades a Ian Lucas Felicidades a Lucas Y a Carlitos La verdad No hubo los platillos Pero déjenme decirles Que esta última comida La comida del final No va a ser nada fácil Van a ser sorpresas Y siento que la van a cagar Ojalá que la acaben Porque tengo ganas de enojarme Carajo Televidentes Les tenemos muy malas noticias Lamentablemente Lucas Urquijo Del equipo de Lucas Y Carlitos Se tiene que ir Pero no te vayas ¿Vas a dejar a los televidentes tristes? Perdónenme Pero tengo que dejar esto En manos de Carlitos Yo hice todo en la anterior Entonces él me tiene que salvar Esperen Esperen Música motivacional Dime las palabras Esos 10 mil pesos Son de nosotros 5 mil 5 mil Muy bien Voy a ganar Tienes esto Por ti Es tuyo Es tuyo Qué hermosas palabras Lucas dame esa gorra Y dame tu ropa Amigos de YouTube Bienvenidos a la gran final De Pendejo Chef 2 Tenemos al finalista Y a Lucas Y tenemos al finalista Carlitos Que quedó solo Chicos Esto es muy simple Atrás de ustedes Tienen dos cajas Son cajas incógnitas Las dos cajas Contienen ingredientes diferentes Y cada uno Tendrá que hacer Una comida diferente Entre ustedes Van a elegir Qué caja Va a elegir cada uno Lo dejo al chiquitín Comé mi sobre Qué caja vas a elegir F*** No mames A ver Para mí la Jan es peor Tres Dos Uno Esta Ok Jan Elige la caja De la izquierda De la izquierda Y ahora chicos Vamos a ver Qué tiene la caja de Jan Jan Ya puedes tapar tu caja Yo también Vamos Si Mi especialidad De la casa El chiquito Ya le he hecho Jan tiene hamburguesa Con papas a la francesa Vamos a ver Qué tiene Carlitos En su caja Son unas hamburguesas Con nuggets De pollo Acá tienen los cornflakes Para empanizarlos Como en TikTok Pero esto no necesita cornflakes Estas empanizado normal No Quiero empanizado con cornflakes Vétero 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 Y a diferencia Del plato Número uno Esta vez Van a tener que cocinar Todo En un asador De este lado Chicos Las papas Y las nuggets Van a tener que freírlas En una freidora Ay quiero que vengan Me da bronca Que me tomen fotos Sin mi impermiso O sea ¿Quién carajos Me tomó esta foto? No lo puedo creer ¿Quién fue? Chef No está igual que en la foto Me tomaron ayer la foto La final de Pendejo Chef 2 Empieza en 3 2 1 Ahora Suerte Zori Suerte tío Que la vas a necesitar Me la vas a pelar Uff Mucha pelea Mucha pelea Amigos televidentes Recuerden que si ustedes Le dan like a este video Me ayudaría muchísimo Sus likes me motivan A seguir grabando videos Así que ¿Por qué no le das like Para hacer feliz a este hombre? Es más Te voy a dar 3 segundos Para que le dejes like A este video 3 2 1 Ahí está Gracias Quiero agradecer a mis fans Que me apoyaron desde el principio Iván y Boom Me contó un pajarito Que dijeron que iba a ganar yo Así que Venga chicos Gracias Gracias a mis bebés Les agradezco Un besito Un besito Amiguitos Yo me tengo que ir rápido Porque tengo que ir al baño O bueno No me tengo que ir al baño Tengo que ir a comer algo ¿Va a venir el chef? ¿Cómo? ¿Va a venir el chef? Exacto Así que yo me voy Y el chef viene Ahora Hola de participantes Chef Un gusto Verlo en la final Felicidades Le tengo mucho respeto ¿Cómo vas? ¿Qué te parece tu plato? No Estoy tranquilo Siento que estoy Un poco en ventaja Porque él tiene que hacer Algo más Así que estoy esperando Que me traigan algo Para limpiarme las manos Siempre higiénico Necesito que el chef Coma bien Bien ¿Acaso Está recibiendo ayuda de boom? No Me trajo unas cositas ¿Quieres comer bien o no cabrón? Si Ah pues ahí está Vita la chingada Tómame Tómame Mi cuello La p*** Sé que están nerviosos Sé que tienen miedo Porque yo le doy miedo Y eso me encanta carajo Tengo que pedirle de antemano A ustedes Que si ustedes quieren Que sean invitados Un día A pendejo chef 3 Quiero que le dejes Un like a este video Perdón eh Perdón por interrumpirlo Pero ya pidió Likes antes ¿Quién? ¿Usted? Yo no era No es el otro Es el otro ¿Todos me confunden con ese pendejazo? Perdón En fin Like al video ¿Si? Jan ¿Cómo vas? Bien amigo Vamos a probar la primera A ver que anda Me da un poquito de miedo La carne de picada Está muy suavecita Me da un poco de miedo Que se desarme Pero tenemos más Ahí de repuesto Así que estamos adelantados Tranquilos Si sale mal Otra Jan Era hamburguesa con sal No sal con hamburguesa Que pedo Mirá Abrí el otro No importa Como les dije antes Tenemos de respuesta Así que Estamos bien ¿Ya vas por las papas? Si bien Vamos a estar caliente El aceite Perfecto Un poquito de papas Francesas McDonaldianas Que chille Carlitos ¿Cómo vas? Porque veo que llama Muy adelantado Ojo No es para meterte presión Amigo Ya lo dije en lo anterior No tienes que ir a los talones De nadie Tú puedes ser como tú quieras Ey Muy buen empanizado de nuggets Se tengo que admitirlo Perdón eh ¿Es Carlitos y Boom Contra mí O es Carlitos solo? Ah ¿Por qué lo decís? No nada más querías a eso ¿Tú lo estás ayudando? Eh No Yo no Mira Jan nos quiere decir algo ¿Qué pasó? Plato terminado No lo puedo creer ¿Sabes lo que pasa? Lo único malo es que Hay que esperar a que terminen Los otros integrantes Entonces se van a friar Y de este lado Tenemos a Carlitos Poniendo las nuggets Boom Te quedaron buenas Te felicito Te quedaron buenas Hola perdedores ¿Cómo van? Bien acá viéndolos ¿Qué piensas que va a ganar? Decime de verdad Carlitos Porque siento que no la acabo Y eso ya me impresionó Entonces va a quedar bien Facho ¿Qué pasó? No quiero hablar delante de las cámaras Amigos Estamos a simplemente 10 minutos De que el chef Preve los platos Ustedes Gente de YouTube Que están viendo este video Es momento De ir a la gran final Espero que estén listos Porque Ahí vamos Sean todos bienvenidos A la final de Pendejo Chef 2 Atrás mío tenemos a dos pendejos Carlitos y Ian Lucas Los dos tuvieron que cocinar su platillo que les tocó De un lado tenemos a la hamburguesa con nuggets Y de otro lado la hamburguesa con papas a la francesa Es momento de probar estos platillos Carlitos ¡Usta madre! Vamos contigo Buenas tardes señor chef Bien Vamos Carlitos Le traigo una hamburguesa Con una carne Lechuga Sin queso Sin tomate Porque creo que no le gusta el tomate Y nuggets empanizados Le puse tres Porque sabía que solo va a probar uno Es un empanizado Algo diferente a lo que yo he visto la verdad ¿Cómo se llama el platillo? La corrida Ah ok O sea pero cuál corrida ¿De toros o de...? Sí de toros De toros Porque te van a venir un montón de sabores en tu boca Ok Tiene lechuga ¿Se la va a sacar? No porque no me gusta Pero yo les pedí que le pongan lechuga Por la presentación No pasa nada ¿Tiene queso? No No tenía queso No trajo queso Se la llevó a él A mí no Fui a la heladera Lo busqué Lo abrí Y le puse Doble queso ¿Quién dijo que podemos ir al refugio? No no dale Dale No pasa nada Porque si no había queso Fue culpa de los productores Ok Vamos a probar la hamburguesa Ahí suena la carne Fue muy pasada este pendejo Carne bien contaminada Pan bien saborizado Y perfecto grosor de la carne Muy bien Ahora Las nuggets Uy Estas no las probé Buena textura Me gusta Aparecías aquí Vamos a probarlos Buena boom Estás tan envidioso Bien cocidas Bien cocidas Buen sabor Todo bien Solo una cosa Dígamelo Le faltó sal Eso era No tenía sal A huevo Yo sabía ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias chef Qué bueno que lo disfrutó Hola chef Buenas noches Quiero presentar mi plato Se llama Proyecto X2 Coming soon Papita con sal Le puse a la hamburguesa Sé que no le gusta la lechuga Pero fue decoración Puse huevito Pan con manteca Y doble queso Como para que te goces Ok Se siente una hamburguesa Bastante powerful Bastante potente Vamos a probarla Tengo que decir Tiene buen sabor Dejate un poquito de sal A la carne El queso No había queso Le faltó sal a huevito Y ahora vamos a probar Las papas A la francesa Decisión difícil Están crudas No en serio Pero crudas a otro nivel Es no mi culpa Es culpa de la freidora Espectadores de Pendejo Chef 2 Tenemos a un ganador El ganador De la segunda edición De Pendejo Chef Es ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Ganaste! Felicidades Has ganado 10.000 pesos Lucas Te debe 5.000 pesos Si quieren una tercera parte De Pendejo Chef Hámenlo saber Suscribiéndose al canal Y dejando un enorme like A este video Gracias por verlo Gracias por participar Gracias, gracias, gracias Muy rica toda la comida Y a ustedes chicos Los quiero mucho Y nos vemos ¡Vamos! En dos días Con un nuevo video ¡Chau! ¡Ganaste!